Es lamentable y preocupante que las manifestaciones por el contenido de los libros de texto se esté usando a niños y niñas. Este es un tema que solo compete a los padres de familia, pues tal parece que el tema se está politizando. Indicó Sergio Acosta Manzanero, vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Dijo que a pesar de que existen puntos cuestionables dentro de estos textos, muchos grupos se han manifestado de manera responsable y con conocimiento de causa. Sin embargo, destacó la presencia de una minoría que ha politizado el asunto. Dijo que los niños que participaron en las manifestaciones, estos afirmaron que lo hacían porque sus padres se lo habían indicado. Manifestaron en el palacio rompiendo libros. Lo lamentable del hecho es que los niños entre 6 y 11 años fueron los que destruyeron los libros y les preguntamos a los niños por qué lo hacían y decían que porque su mamá y su papá se lo dijeron. Ahora, esa manifestación fue auspiciada por iglesias, tanto católicas como de otras índoles, donde les cuestionamos a algunos papás si conocían el contenido y ellos no habían leído el libro, no habían analizado el contenido de los libros y eso es lamentable. Muchos de ellos se han lamentablemente politizado y es lo que nosotros señalamos como asociación, que se saque de la mano de la política en la educación para que podamos. Recalcó que es lamentable que muchos de los padres que participaron en estas protestas, principalmente allá en la zona norte del estado, no hayan analizado a fondo el contenido de los libros de texto en cuestión, pues aseguró que el 95% de los padres de familia de Quintana Roo están de acuerdo en que los profesores de educación básica tienen la potestad debido a su conocimiento pedagógico y experiencia para decidir la forma más adecuada de abordar los temas polémicos. Para Notivision César Castilla